La República señala que 17 obras construidas por la empresa brasileña termoeléctrica de Punta Catalina fueron adjudicadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado Ángel Rondón Rijo a funcionarios de República Dominicana utilizando una estructura corporativa de empresas offshore así que se dice offshore, perteneciente al acusado y a la empresa Norberto Odebrecht que creo que de él, conforme con la pieza acusatoria de la termoeléctrica de Punta Catalina adjudicada mediante el contrato ¡Vamos, lo voló! ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos, lo estamos icoteando ahora a través de la red del asunto! Conforme con la pieza acusatoria de la termoeléctrica de Punta Catalina adjudicada mediante el contrato del 14 de abril de 2014 al consorcio local de Ingeniería Estrella que siempre hemos hablado de esas empresas también que no están ahí esa gente que fueron beneficiados extraordinariamente por estos contratos y por ser... bueno, hablamos de eso, después vamos a seguir leyendo Representada por el ingeniero Manuel Estrella fue contratada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEE por un monto de 2.010.744.751.91 dólares 2.010 millones de dólares también cita entre esas obras el Acueducto de la Lidia Noroeste, 2002 la Hidroeléctrica de Pinalito, 2002 Hidroeléctrica de Palomino 2005, Acueducto de Samaná, ya ahí estaba Lionel 2005, en 2002 estaba Hipólito 2005 ya está Acueducto de Samaná Lionel 2005, Acueducto de Hermanas, Mirabal 2010, Carretera de Cazavito 2007, la Autopista del Coral 2008, Corredor Duarte 2009, Carretera Bávaro, Miches, Sabana de la Mar 2010, Carretera del Río, Jarabacoa 2010, Corredor Duarte 2 2011, Circunvalación de la Romana 2012, Carretera Cibao Sur ahí ya estaba Danilo Medina 2012, Ecovías de Santiago 2012 y Boulevard Turístico del Este 2012 aduce que el imputado Rondón era ya los expedientes están saliendo ya hay mucha gente que están que están llegando que se le están le están mandando las copias de los expedientes y de las acusaciones por qué salen y las declaraciones que dieron ellos cuando fueron citados, que el Procurador General de la República los citó y que fueron interrogados sobre estos hechos y sobre las informaciones que recibieron de de Brasil aduce que el imputado Rondón era la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influir con su accionar ilícito en la adjudicación de estas obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana con una participación activa dice que según el testimonio prestado en Brasil por Marcelo Odebrecht el imputado Rondón fue contratado por la constructora para realizar trabajos de lobismo en el poder legislativo a fin de lograr la aprobación de los préstamos para la realización de las obras declaración que también fue corroborada por los testigos brasileños Ernesto Saviera Valardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz ambos ejecutivos de la empresa Odebrecht según precisa el expediente acusatorio la actuación de Rondón se verificaba tanto en la contratación de compañía como en la aprobación de la financiación por el Congreso y luego la liberación de los pagos estableciendo la empresa una exclusividad con el imputado para que no actuara en favor de los competidores sus operaciones sostiene que sus operaciones dice sostiene que estas acciones eran realizadas por Rondón a través de sus compañías Lashan o Lashan Corporation y Conanza Internacional aperturando las cuentas en el banco Meini Bank antigua que contó con el apoyo de la división de operaciones estructuradas de la constructora Norberto Odebrecht además el expediente establece que de forma paralela Rondón logró colocar sumas millonarias en el sistema bancario nacional a nombre de sus familiares más cercanos de esta manera el empresario Rondón quien fue señalado por la empresa Odebrecht como la persona que recibió los 92 millones de dólares para los sobornos habría movilizado durante el periodo 2007-2017 sumas superiores a los 844 millones y 80 millones de dólares eso es la empresa de él lo que movió desde 2007 al 2017 en 10 años 844 milloncitos y 80 millones de dólares los 14 acusados en caso de sobornos Rondón es acusado por la Procuraduría General de la República junto a otros 13 imputados en el caso Odebrecht incluyendo dos senadores Julio César Valentín y Tomy Galán del PLD el diputado Alfredo Pacheco del PRM el ministro de Industria y Comercio Temístocles Montaz Andrés Bautista presidente del PRM y los ex funcionarios Víctor Díaz Rúa Radamé Segura César Sánchez Roberto Rodríguez el ex diputado del PRD Rudy González Máximo Deorio Ramírez y Bernardo Castellanos quien está en Panamá y su expediente desglosado así como el abogado Conrado Pitaluga la Procuraduría solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los implicados en los sobornos de los 92 millones quienes se encuentran detenidos en la cárcel preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudadanueva mientras el juez de la instrucción especial de Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el día 6 de este mes